Hola, mi nombre es Pamela Parra, profesora de negocios digitales en la Universidad Javeriana Cali. Acompáñame para aprender la diferencia entre una estrategia y una táctica en marketing digital. Podrás escuchar a personas decir que una estrategia es contratar influencers, crear un blog y alimentarlo, o quizá abrir un canal de e-commerce. Y eso realmente no es correcto y vamos a ver por qué. Tomemos la creación de un e-commerce como ejemplo. Un e-commerce como tal no es una estrategia. Un e-commerce es un canal más para llegar a ese cliente final que nosotros tenemos. Por tanto, el e-commerce se constituye como un canal más de venta. Así las cosas, realmente la estrategia sería diversificar quizá los canales, incrementar las ventas. Entonces, ahí es donde vamos a poder empezar a entender la diferencia entre lo que son las estrategias, lo que es ese rol digital que le aporta esa estrategia y las tácticas. Vamos a ver un poco ahora las tácticas que tenemos cuando nuestro rol digital o nuestro gran aporte de digital a la estrategia es crear un e-commerce. Veamos un poco las tácticas que contribuyen a impulsar nuestro e-commerce. Entonces, hacer por ejemplo un estudio de user experience de cómo nuestros clientes interactúan con el e-commerce es una táctica. Otra táctica también sería tener un código de descuento, por ejemplo, de lanzamiento de nuestro e-commerce. También podemos tener un código de descuento especial para aquellos clientes que van a comprar y al final abandonan su carrito. En ese sentido, vamos a ver tres cosas claves. La primera es que la estrategia puede ser diversificar canales o ampliar ventas. El rol digital o su aporte es crear un e-commerce y la táctica es, por ejemplo, tener un código de descuento que impulse esa compra final de aquellos clientes que abandonaron su carrito. Aquí, con este ejemplo pueden ver la diferencia entre una táctica y una estrategia en marketing digital. Si estos temas les gustan, lo que creo que deben hacer es conocer un poco más de nuestro programa de mercadeo en la Javeriana Cali.